Como veis, tenemos en una mano un vaso. Vamos a pegar la mano a un globo. El juego consiste en que tenemos que inflar el globo dentro del vaso. De tal manera que podamos sujetar el vaso. Y dejaremos el vaso encima de la mesa. Si se nos cae, volvemos a empezar y sale el siguiente. Y lo que vamos a intentar es formar una orden de vasos. El primer equipo que forme la torta de vasos es el final. Si la torta de vasos se nos cae, volveremos atrás. Cuando uno va a la torta de vasos. Si, vamos a empezar. ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.